Niña Briseida ahora, Fiascensa también, se calmó allí, Princesa Sofía, la salida lenta para Reina del Sur rápidamente, por la parte del centro se fue a la punta, por medio cuerpo, la yehuan número 3 Arcangelina en el segundo lugar, en la parte de afuera, se le viene acomodando rápidamente por la parte del medio, Fiascensa por la parte interior, Espartaca y Princesa Sofía va desplazándose a la punta, Princesa Sofía se fue a la punta, en el segundo lugar, Espartaca por la parte de afuera, Jacaranda ahí aparece tercero, después va quedando Arcangelina, adelante está Espartaca, mantiene un cuerpo y medio, en el segundo lugar, Princesa Sofía, en la parte de afuera, Jacaranda ahí entraron en la recta, en la parte interior, Princesa Sofía, Jacaranda ahí se le acomodará segundo, Espartaca está en el centro, 250, Princesa Sofía se defiende, Espartaca está segundo, Jacaranda y está en el tercero, después aparece Shombagladi por dentro, adelante Princesa Sofía, Shombagladi por dentro, luce con fuerza, Shombagladi se fue a la punta, segundo Princesa Sofía gana, Shombagladi el segundo, Princesa Sofía ahí sobre Jacaranda y después Espartaca más atrás, llega el ejemplar Arcangelina en la última posición con Lovely Sofía.